La República Oriental La República Oriental Perdón Chao empezó a hacer mucha gimnasia Para estar a tono, para rendir en todo lo trabajo que tengo Al principio con mucho esfuerzo Pero Los días difíciles Son los días mejores Es cuando se hacen los campeones Sí, la verdad que sí La verdad que estás bárbara Te veo con todas las pilas Y contame, ¿dónde estás entrenando? Ah, sí, Chao Averiguar en un gimnasio de Punta del Ete Un gimnasio que tiene nombre orientado Uy, no Pero estaban con un problemita En la recepción Me compraron unos sprites Chao, bicho Chao, no anotarse ahí por las dudas Bueno, está bien Hiciste bien, hiciste bien ¿Pero qué hiciste? ¿Fuiste a otro gimnasio? Ah, no Chao hablar con Washington San ¿Recuerdan? Ah, sí El novio Ser muy entrenado y flexible Y entrenar con él Claro El hombre bonito y flexible Del equipo de Chao Muy bonito Washington San Ser mi honorable entrenador Washington San Ser acróbata chino Tener mucha flexibilidad Y hacer barras Hacer hula hula Hacer disco ¿Qué? Hula 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 Ah, sí Hula hula Es como un aro Sí Que gira Y también disco Ah, qué atlítico ¿Y hace lanzamiento de disco? No Washington Pone música Para divertir el entrenamiento Me pone un disco Ah, siempre confundida La música entra por el oído Y sale por el corazón Qué linda reflexión Chao Me enamoré Muy bien ¿Y hacen abdominales? Ah, sí Hacer abominables Y también brazominables Y piernaminables Y embrominables Todo mal No, no Chao No se dice así Yo digo ejercicios específicos Específicos ¿Cuál específico? No, no, Raúl Pecífico No hacemos Sí hacemos específicas Me hace músculo grande No quiero eso Chao No quiere ser músculo O sea No sería una queilla No, no Estamos mareando La verdad que Siempre igual con vos Estamos mareando un poquito Ah, sí Y también Como ha llovido Estamos saliendo a correr Bajo la lluvia Ah, bien No te puedo creer Yo que ayer falté Me haces quedar mal Otra más Debajo de la lluvia Saliste a correr Súper bien Chao Me encanta Pero que sale a correr Bailando I'm running in the rain Chao bicho Un poco de chao bicho Refrescante No viene mal Están todos protegidos Medicina china ancestral Chao bicho No, no, no Estás Hoy viniste Robe loca Llena de energía Súper entrenada Nada me detiene Chao Se sale con la suya Impresionante Chao Vamos a hacer un repaso Sí, por favor Tenés que volver un poco a tu eje Un poco a tu paz Esto de la vigorexia Honorable Raúl Esto de la gimnasia Demasiado Vos desde que pediste la residencia Y que tenés cédula Hiciste el horóscope chine Inclusivo El inclusivo El horóscope chine Tenés los chaumerios Tenés los chaumerios Tenés el spray antivirus chau bicho Tenés las acrobacias chinas Acrobacias La medicina china Medicina La chacupuntura Que me había olvidado Chacupuntura Las sombras chinas Sí Las tartas fritas De la dinastía Mien Tartas fritas Con la lluvia Sí Los jarrones De la dinastía Mien Los jarrones También manejás un equipo de espías Secreto Los espías Secreto Están trayendo la mudanza de China La mudanza Tenés que bajar un cambio Definitivamente Tenés que bajar un cambio ¿Qué haces? Todo eso Para calmarme hoy Abre el ate Bien Recuerden Hagan su reserva Menú todo incluido Mar y tierra Delicioso Y hasta tiene postre y vino ¡Qué rico! ¡Qué activas chau! ¡Qué activas chau! Voy a calmarme Haciendo tai chau La sabiduría de Chau Mien En Hijos de Punta Fue una presentación de La Terresto Todos los sabores Nikkei Y el mejor sushi de Punta del Este K Hombre Enrique Cuís Te amo T Wars